¿Cómo estamos gente? Bienvenidos a la nueva edición de Dragon Ball Z Dokkan Battle Estamos con el team nuevo de GT Con los nuevos LR y usando la categoría nueva que es Miraculous Wishes Al igual usando una categoría por supuesto Usamos el team de los Super Saiyan 4 El único que tú ves en el team sería el... ¿Cómo te digo? Sería GT Goku que es el que tiene ECA Pero es lo más cercano que tenía por supuesto Entonces lo otro también es que pues esta cuenta no se había usado en bastante tiempo Eso que he estado en... Un buen polvo Eso que he estado empolvado por un buen tiempo Y por las somos que hice, que hice varias y otras más Pa... You know, y eran muchas muchas cosas De verdad que eran muchas cosas Y... Sancho, estar al día con esta cuenta va a estar algo no tan difícil Pero hay que meterle un poco de mano Y por supuesto no es algo que yo voy a hacer todos los videos con este team Ahora porque quisiera tenerlo más en mi versión global Que es donde hay más cosas Eh... Más cosas, puedo decir, más experiencia No, más experiencia, pero... Tengo más cosas ahí Estoy más preparado ahí con las unidades que tengo No como aquí en JP Que pues... Tienen y no tienen Porque al igual que los C-Duo Andan igual So que... Una vez que vengan a global Los voy a tirar por... Por donde ellos van correspondientemente Y de ahí pues seguimos pa'lante Pero... Hablando de las unidades En verdad que GT Goku y GT Vegeta Que son parte del octavo aniversario Son extremadamente buenos Son uno de los mejores Entre... Ellos dos y los... Y los... Y el C-Duo Porque ellos hacen... Más cosas Y... Especialmente si tienen el... Revival Skill Que este... Para... Men, ese Revival Skill está muy... Muy bueno Extremadamente bueno, en verdad que me gusta Cómo se funciona So... Mucho, mucho más que un... Que un Last Resort Si puedo decirlo Cuando... Cuando llegamos para la última etapa Este... Estuvo bueno, en verdad que... Me gustó Cómo fue que se... Implementó Y en verdad que he disfrutado usando... Ellos... Aunque he usado un poco mal del... El Z-Duo Por hacer unas misiones y eso Y dije, dame ahí Shadow Dragons En lo que me seteo un poco más Con el Z-Duo Para poder hacerlo bien En su Super Barro correspondiente Después de eso, pues Después de eso, pues entonces You know, pues el que lo deje hasta ahí No creo que me vaya a matar tanto con ellos Con las dos unidades nuevas Pero que dejo las cosas como estaban Y esperar para los próximos seis meses Que van a ser difíciles Para cuando llegue ese eso Guardar piedra, etc, etc Porque hay veces que después A uno se le hace extremadamente difícil So La celebración ha sido extremadamente buenísima Para nosotros Global tenemos un poco más de ventaja Porque ya sabemos lo que va a venir Y porque es, you know Tenemos Podemos decir que tenemos Tickets cuando venga eso Esas unidades So El banner Jejeje Bueno Como siempre Cada banner que viene Siempre vienen Las otras partes De los otros aniversarios Por supuesto Era algo de esperar Era algo bastante de esperarse Pero pues Esas No Nos detuvo a todo Todos tuvimos Nuestras unidades Por supuesto Y Bueno Con el tiempo de uso Que llevo Han sido Extremadamente Entretenidos So que No Tampoco tuve Las segundas unidades Lamentablemente Si no Hubiera sido Puede decir Hubiera sido Pues Un poquito más de Veinte pesos You know Cuando digo así Es cuando Este You know Pero Pues Lo que me entiendan Verdad 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 Lo que Lo que me entiendan Como tal So No dejarlo así Este La batalla fue Obviamente Que se iba a hacer Más Un poco más fácil Cuando Estar En lucha De De ellos Porque Con el ticket Que estoy usando Que están Un poco más Preparados Con más Cuál es la palabra Que estoy buscando Más preparados Y más Este You know Como Como Puedo Como sé Usarlos De una forma Y Funciona Se me fueron las palabras Esto no es script Este se me va Se me va Pero En verdad que Me dan Lo que Le dan Lo que Necesito En verdad Este Mano Que más Que más puedo decir Es que esperar Para Segunda parte De aniversario En Si no En la JP Para ver si va a ser Este Kibu O va a ser Este Omega Vamos a ver Que sucede Lo que hay que Esperar Todo el mundo Está haciendo ECA De Vegito Y Super Que están Son extremadamente Buenos Como siempre dije No puedo esperar Para la JP Para la global Para poder hacer Todo esto Todo esto Porque You know Cada año Es bueno Cada año Es Difícil Y lo digo Porque es unidades Que siempre ponen Porque Es difícil Hay que decirlo de esta manera Es bastante difícil Bien Bien difícil Pero Más razón Porque fui para Super Battle Road Solamente con Super Battle Road Y De verdad Y cuando Vaya a la global Pues voy para Cell Max Y hago todo eso Porque Esto es algo Que yo estoy hablando Con Playmaker Yo dije Mira Este Ya sabes Siempre hago con el brother Siempre sincero Y digo Mira Yo por lo menos Por ahora Mi única excusa Y defensa Es que Mira Mejor los tiro Para Super Battle Road Que es donde Tengo más chance De usar Este Los Los Standby skills Se me hace un poco Más fácil Usarlo Ahí Y como tengo Muchísima experiencia En Super Battle Road Como que Ya sé que ellos Van a quitar Un montón De vida O sea que Es mejor hacerlo Ahí por ahora Entonces cuando Vemos para la versión global Metamos mano Nos tiramos Con todos Tú sabes Con todo Y tú sabes Que cuando yo uso Te uso las categorías Te las uso Más con el temático A veces Una cosita Diferente Y otra pues Y así Nos tiramos Así que Son Son Meses Largos Como que lo que viene Eso Viene la Golden Week Sian Day Y hay veces Y hay veces Que esos días Se ponen difíciles Oh my god Difíciles Oh Sian Day Sian Day Hmm Sí porque anunciaron Que viene un nuevo God Goku So que So que Todos esos God Goku Que han salido Van a ser Easy A Obligatoriamente Y van a estar Super mega buenos Yo espero que sí En verdad que sí Este Tengo que chequear Cuál de todos God Goku Es el mejor Sacando el Arl por el lado So que hay Varios God Goku Que van a tener Easy A Para Para Sian Day Celebration Si es que va a ser Este Battle of Gods Lo otro es Que si se va a hacer Este Battle of Gods Del anime O Battle of Gods De la movie So no especificaron Que lo que hicieron Fue lo del bingo Otra cosa Este Por lo menos Todas las unidades Que son de Battle of Gods Tienen que hacer Este Easy A Por supuesto Inclusivemente El SDR Vegeta Que es este Que la we can Es Vegeta Con Bulma Que son los que Tienen los Los counters Yo quiero que ese Vegeta Tenga Tenga de esto Se ha hecho Un Easy A Duro Porque a mi me gusta Ese Vegeta A mi me gusta En Persec Mojito Eso me gusta So que Es entretenido Y en verdad Que no puedo esperar Para hacer este Para que no hagan Easy A So que hay que ver De aquí pronto A Saiyan Day Estamos ahora En febrero Marzo Si Marzo Es por ahí Donde Es cercano So que Vamos a ver Que sucedemos Hay que más En la unidad Si es Goku Si va a ser Este Otro virus También So que Ah Y los Wizz Todos los Wizz Que han salido De Battle of Gods Necesitan hacer Ese A También Hay varios Personajes Que les tienen Que hacer Ese A Obligatoriamente Y va a Explotar el juego Bien duro So que Me imagino Que Estamos King Goku No No Tuvo King Goku Este Eso es Que después De King Goku Venga Donde Saiyan Day Vamos a ver Porque después Falta Bardock Y Falta una Una cosa Más No 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 Hay que ver Que sucede De aquí A los próximos meses Oh Verdad El calimal El calimal Este Moby Goku Yo lo quiero Fíjate Es igual Tengo que guardar Bastantes piedras Hacerle Somos A ese Goku Ese Goku Goku And the Sea Fighters Es muy bueno También Pero nada Pero pues Que más puedo decir Pero si Por supuesto Gente No olviden Suscribirse Al canal You know Deben A la Campana De notificaciones No se preocupen Los que quieran Unboxing Ya mismo Eso viene So que Crown Zenith Viene con Más cosas Este Cualquier cosa Déjenme saber Me pueden escribir Me buscan Estoy disponible So que Guys Oh Por supuesto Y al igual que Quedas el Collapse De Yu-Gi-Oh Déjenme saber Que aquí estaré So Bueno gente Hasta aquí Me voy Nos queda un poco tiempo Espero que hayan disfrutado El Super Battle Rock Con el GT Duo Y Nos veo Para la próxima Se me cuidan Gente Hablamos Yo louco Buscac Subisce Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.